Tiembla Washington. Algo está sucediendo en Asia, algo que siempre ha complicado a la potencia del norte. Unión. El continente asiático se está uniendo bajo el ala del presidente chino Xi Jinping para hacerle frente a los del tío Sam, que ya vienen amenazando a China hace muchos años. En una nueva reunión de la ASEAN, Asociación de Países del Sur Asiático, Xi Jinping presentó una agenda para que la región se fortalezca en los próximos años y pueda crecer más aún. Este es su mensaje claro a Washington, que se ha ido desuniendo más y más en el último tiempo y viene perdiendo poco a poco varios aliados. Con amenazas de un conflicto bélico no les dará miedo a ver a toda Asia unida. Sin duda que sí. Y eso es precisamente lo que Xi Jinping quiere, acorralar a Biden y los suyos. ¿Lo logrará? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Xi Jinping unifica a toda Asia para hacerle frente a la potencia del norte. Son momentos importantes en la geopolítica mundial. Las tensiones entre China y Washington han llegado a puntos muy altos y pareciera que se está jugando el futuro de la estructura de poderes. Xi Jinping sabe lo que está jugando y por ello quiere el apoyo de toda Asia para destronar a la potencia del norte y seguir expandiéndose por el mundo, como se ha visto en la última reunión de ASEAN. ASEAN es la asociación de naciones del sureste asiático que incluye a Vietnam, Laos, Camboya, Brunei, Birmania, Timor Oriental, Papua Nueva, Guinea y por supuesto Japón, Corea del Sur y China. China, Corea del Sur y Japón son los líderes de este grupo y los tres países quieren que la ASEAN se convierta en una unión europea, un satélite de los más poderosos, es decir, la potencia del norte. En la última reunión del organismo que se dio por videoconferencia, Li Keqiang, el primer ministro de Jinping, dio un discurso en el que lo primero que resaltó fue la necesidad de formar un frente unido cerrado. Li Keqiang señaló que la proximidad geográfica de estos países los hace aliados y perfectos y aseguró que sus futuros están interconectados, así como lo ha estado su pasado reciente, dado que han colaborado como una unidad regional en diversas áreas. En los últimos años han colaborado estrechamente en la pandemia, la energía, la alimentación y las finanzas. El presidente Jinping cree que esto debe seguir, como lo expresó en su primer ministro. Con esto China quiere hacer de Asia un frente unido que puede hacerle frente a la potencia del norte en estos momentos de tensiones. Washington no tendrá oportunidad de defenderse ante los 10 países de la Asia. Nos incumbe aprovechar al máximo los mecanismos maduros destinados a la cooperación y la rica experiencia en la respuesta a la crisis. Fomentar una recuperación integral y equilibrada de Asia oriental, señaló Keqiang. Lo más importante para el primer ministro es salvaguardar la prosperidad y la estabilidad duradera regionales y crear codo con codo un Asia oriental que sea más abierta e inclusiva y que goce de un mayor desarrollo sostenible. Para ello, el funcionario presentó el plan de Xi Jinping, un plan que demuestra la seriedad del proyecto. Además de resaltar la colaboración en el tema salud, Keqiang mencionó la importancia de reforzar tanto la economía como la industria de la región. El plan de China es poner en funcionamiento el acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional que hará más fáciles los negocios entre los países de la región, disminuyendo los aranceles y los requisitos. Con la misma meta en mente, se quiere ampliar el acuerdo de marco de corredores de viaje de la Asia, lo que hará que se aprovechen mejor las vías rápidas y vías verdes existentes entre los países. Esto hará mucho más robusto al continente asiático y mejorará aún más la economía china. Mientras, en Washington, todo va de mal en peor. Además, no se puede olvidar que los principales aliados de la potencia del norte, sobre todo en Europa, ya están empezando a desconfiar de ellos. Otro punto importante en la agenda de Xi Jinping es el desarrollo de la economía digital. China quiere celebrar el foro de jóvenes científicos de la ASEAN y planea aumentar los intercambios con las partes en torno a temas como la gobernanza del ciberespacio, la gobernanza digital y la seguridad cibernética. No es inocente este plan cuando uno de los puntos de tensión entre China y la potencia del norte es precisamente el de la seguridad cibernética. Washington sostiene que Pekín quiere desestabilizarla. Con esto, Jinping estaría reuniendo a aliados en lo que será una gran decisión y un gran punto de contención en el futuro. Otros puntos que se destacan en el comprensivo plan de China para la ASEAN son la vitalidad de la cooperación financiera, la promoción de un crecimiento verde y sostenible con relación al medio ambiente y una política energética robusta. China quiere que Asia evite una crisis energética como la que está viviendo Europa y que siempre pueda sostenerse en ese ámbito, produciendo materias primas y exportando e importando las mismas. Tanto el gas como las nuevas energías renovables se encuentran en Asia y es importante que se promueva su uso y distribución en todo el continente de una forma responsable. Es decir, la ASEAN quiere evitar los errores de la Unión Europea que no ha sabido ser una entidad confiable para sus miembros. Li Keqiang terminó su intervención señalando que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para mantener la estabilidad regional y para promover la paz mundial, para impulsar conjuntamente la recuperación económica regional y para crear un pilar sólido de crecimiento para la economía mundial. Los otros líderes invitados aplaudieron la intervención china y destacaron que sólo la cooperación ayudará a salir de estos países de cualquier crisis y enemigo que se pueda presentar. ¿Fue esta una referencia velada a la potencia del norte? Todos los líderes que participaron se comprometieron a seguir la agenda de China y a reunirse de una forma sostenida para seguir por el mismo camino. Esto, sin duda, promete aumentar la bonanza china. Pero sobre todo, lo que genera esto es un frente distinto, fuerte, que pueda tener a Washington bajo control y acorralarlo en cualquier conflicto que se pueda presentar en el futuro. ¿Estará preparado Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.